Los tiempos nos han cambiado Nos estamos volviendo viejos Pero aún somos amigos Por siempre incondicionales Y aunque muchos han llegado También muchos ya se han ido Tú eres como mi hermano En lo bueno y en lo malo Gracias por ser mi amigo Mi amigo verdadero Cantábamos mil canciones Para siempre ser eternos Los tiempos nos han cambiado Con nostalgia nos miramos Y aunque pasen miles de años Siempre eternos, siempre hermanos Ooooooo ooo 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!